¿Cómo están, amigas y amigos de T13.cl y de todas sus plataformas digitales? Iniciamos esta transmisión para contarles que el Ministerio de Salud entregó un nuevo reporte de COVID-19 acá en nuestro país y de hecho los quiero invitar a que revisemos inmediatamente las cifras de aquello. Lo vamos a revisar ahora. Se trata de lo siguiente. Ahí está, lo revisamos con las cifras en pantalla. Al día de hoy, martes 1 de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud reporta 1.415 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 926 corresponden a personas sintomáticas y 436 no presentan síntomas. Además, se registraron 53 test PCR positivo que no fueron notificados. En cuanto a la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país, ya hemos llegado a las 413.145. Y de ese total, 16.000 pacientes se encuentran en la etapa activa del virus y los casos recuperados son 385.790. Arte 512.1% genau 220.1% ù a 122.1% Vamos ahora a revisar los fallecidos. De las cuales 724 están con apoyo de ventilación mecánica y 124 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 534 ventiladores disponibles para quienes lo requieran independiente de su región. Y respecto a la red de laboratorios y capacidad diagnóstica, se informaron ayer los resultados de 26.326 test PCR. Con lo que ya suman 2.458.762. Además, hay residencias sanitarias disponibles, son 153 con un total de 10.328 cupos. Las están utilizando 5.336 personas. Y para mayor información, si no puedes hacer la cuarentena en tu hogar o en un lugar seguro y quieres hacerla o tienes que trasladarte a una residencia sanitaria, puedes llamar al 800-726-666 o entrando a minsal.cl. Repasamos brevemente las cifras del COVID-19 entregadas por el Minsal durante este 1 de septiembre, día martes. Se reportan 1.415 casos y también un total ya de 413.145. Además, se han reportado 32 fallecidos en las últimas 24 horas por el Departamento de Estadística e Información de Salud, con lo que el número total de muertos a causa de la pandemia en nuestro país hasta el momento llega a los 11.321 personas. De esta manera entonces, vamos a cerrar esta transmisión. Repetimos muy brevemente, 1.415 casos, 11.321 fallecidos totales, con 32 fallecidos durante el día de ayer, las 24 horas anteriores, y 413.145 contagios totales. Lo dejamos hasta acá. Gracias por habernos acompañado.